Bueno, hemos terminado, celebrado una componente sectorial con la ministra Nadia Calviño y su equipo, sus secretarios de Estado y directores, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se trataba de ir avanzando en el diseño del plan de recuperación, transformación y resiliencia en la componente 15, una componente que trata tres temas, que son la conectividad, muy importante, la del despliegue, el 5G y la ciberseguridad. En total son 4.000 millones los que hay que distribuir en estas líneas de trabajo. Bueno, lo único que hemos dicho y que yo he dicho a la ministra es que nos hubiera gustado más concreción en algún tema que nos interesa muchísimo, como es el despliegue de la banda ancha en el territorio. El déficit que tiene España y Castilla y León en el territorio, especialmente en los territorios rurales, en los territorios holográficamente más complejos, en la rora exterior de la comunidad, en la conectividad de banda ancha de Internet, es una de nuestras grandes preocupaciones, es una preocupación capital de esta legislatura por parte de la Junta de Castilla y León. Y ahí, bueno, pues hemos encontrado poca concreción. El Gobierno, que es el competente, aunque siempre la Junta de Castilla y León ha estado en apoyo al Gobierno, como ahora comentaré, no tiene claro el diseño o por lo menos barajar distintos modelos para esa extensión, bien mantenimiento de las ayudas a las operadoras o bien crear un consorcio público, crear infraestructuras neutras a disposición de las operadoras. No ha habido concreción de ese modelo y nosotros nos gustaría, y así le he pedido a la ministra, que nos gustaría esa concreción. Si no, es en una reunión multilateral, como una conferencia sectorial, en una reunión bilateral, en unas conversaciones técnicas entre el Ministerio y la Junta para saber cuál va a ser el modelo. ¿Y por qué nos interesa? Nos interesa porque nosotros queremos colaborar. Llevamos desde el año 2015, complementando la acción del Gobierno competente en materia de conectividad, con fondos presupuestarios de nuestra propia comunidad. Y eso ha permitido, en estos años, desde el año 2015, invertir entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León más de 80 millones en ayudas a las operadoras para extender sus redes de comunicación, que ha generado una inversión inducida con la parte que tienen que poner también las operadoras de 130 millones de euros. De hecho, la última actuación conjunta y coordinada ha sido el año pasado, en el año 2020, donde se ha hecho una convocatoria de 19,5 millones de euros, con dinero del Gobierno de España y también de la Junta de Castilla y León, para extender la red de banda ancha. Y no tienen definido cuál va a ser el siguiente paso en el año 2021 y siguientes. Le hemos pedido claridad y urgencia en la definición, porque ahí estamos también en la intención y la voluntad de colaborar, no solo nosotros, sino también en las diputaciones provinciales de Castilla y León, con las que el presidente Alfonso Fernández Mañoc ha firmado unos protocolos de apoyo también económico para que, con todo el esfuerzo presupuestario de Junta y Diputaciones, podamos complementar al Gobierno de España para avanzar más rápido en ese deseo, que es llegar Internet al 100% de la población, al 100% del territorio cuanto antes. En ese programa de España 2030, de España 2025, de transformación digital, en el que queremos cuanto antes alcanzar ese 100% de cobertura. Esa es la petición realizada. Entendemos que mantendremos próximamente una reunión que vamos a solicitar urgente, de las que ya venimos solicitando y teniendo, pero que todavía no hay definición del modelo, para que ese modelo se produzca y se defina cuanto antes.